¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Abordados de manera profesional, amena y sin zapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Estás listo? Un trabajo de expediente público que se presenta el 27 de junio a propósito del desarme de la contra, de la resistencia. Y vamos a hablar con ellas, con Wendy y con Elvira, sobre la pertinencia de este tema hoy día. ¿Por qué? Porque es importante no perder de vista que ha pasado desde 1990 hasta 2019 y todavía 2020. Son 30 años, 30 años que ha corrido la sangre, ha habido muerte y ha habido dolor porque se suponía que los acuerdos de Esquipula, el fin de la guerra le garantizaban a los campesinos su seguridad, su vida, su garantía de que no iba a ser afectado físicamente, su entorno, su familia. Y eso no pasó. Murieron varios, decenas de campesinos, de miembros de la resistencia, por órdenes casualmente de la seguridad del Estado que siguió operando, o de gente del ejército, o de la misma policía, que hacían trabajos encubiertos para llegar a arrebatarle la vida a los miembros de la resistencia. Elvira, Wendy, gracias por acompañarnos en esta edición. Un abrazo a cada una. Hola, Luis. Mucho gusto de estar de nuevo en Café con Vos. Wendy, un abrazo. Gracias, Luis. Un abrazo para vos también y para quienes nos están viendo en este momento. Wendy, defensora de derechos humanos. Elvira, especialista en temas de seguridad y defensa. Vamos a escuchar y vamos a ver un adelantito de lo que es el documental para que ustedes se empapen y después platicamos de la necesidad de verlo, de tenerlo cerca, de archivarlo también para que sea parte de nuestro conocimiento puntual, cercano a la realidad de la resistencia, de los ex resistencias y de lo que ha pasado con los campesinos luego de 1990. Fue terrible para nosotros saber que íbamos a temernos que desarmar sabiendo que el enemigo va a quedar armado. Siempre quedó el ejército y la misma policía. Se han dado ejecuciones extrajudiciales que involucran al ejército y a la policía. Obteniéndose los siguientes resultados. Seis delincuentes muertos. La violaron a la niña, le hicieron colgada, al niño me lo mataron, me le pegaron puñalada en los costados. De mi pobre Oliver me lo sacaron. Yo enterré un pedacito de él nada más. Yo con lágrimas en los ojos les puse velas a los tres. Siempre los operativos que realizaron fueron dirigidos a matarlos. Prácticamente hemos sido perseguidos a muerte. La medida que hemos tomado únicamente es a huir. Huir. Este gobierno no es gobierno sino que es un asesino porque mató a mi familia. El dolor no lo habíamos sentido porque no nos había tocado las puertas en la ciudad después. Pero a los campesinos los vienen matando desde hace tiempo. No estamos con las manos atadas. No hay justicia. ¿A quién pudiéramos quejar? El 27 de junio va a estarse presentando este documental que promete, lógicamente, acercarnos más a esa realidad. Elvira, comienzo con vos. ¿Por qué la pertinencia de tener de cerca esa realidad de la Nicaragua campesina, de la Nicaragua que fue parte de la resistencia, de la Nicaragua que ha sufrido las consecuencias de verse inmiscuida en un conflicto armado en los años 80, que aceptó el desarme, que creyó en el desarme, que creyó que se le iba a dar seguridad y que una gran parte de sus miembros fueron aniquilados casualmente por que una parte, como decían en el trailer, una parte del conflicto quedó con armas y el otro ya no tenía como defenderse. Te escucho, Valmira. Gracias por acompañarnos. Bien. Bueno, yo creo que este documental va a formar parte, cuando se ha lanzado, de un esfuerzo que creo que está caminando en Nicaragua, sobre todo de 2018 para acá, aunque ya tenía algunos antecedentes en otros trabajos, y es tratar de reconstruir la historia, pero también reconstruir la memoria y una gran tarea pendiente que tiene el país y que ahora pues resalta con doble razón y es el del esclarecimiento de la verdad. El esclarecimiento de la verdad de lo que sucedió desde el 2018 para acá, pero también el esclarecimiento de la verdad de lo que ha sucedido desde el 90 hasta el día de hoy e incluso en la década anterior, en los años 80, porque esa es un periodo, un tiempo y una memoria, una verdad que ha quedado oculta de manera hasta cierto punto premeditada todo este tiempo. Entonces creo que es el momento oportuno para comenzar a recuperar esa memoria y el esclarecimiento de la verdad. El documental pues va a ser una pieza más en esa reconstrucción. ¿Estás por ahí, Wendy? Hola. Sí, aquí estoy, no escuchaba. Gracias, gracias. Estaba con un problemita técnico acá. A vos te tocó, como defensor de derechos humanos, tener a la vista más de un caso de desaparición de exmiembros de la resistencia o campesinos. ¿Qué tan palpable, qué tan vivo y qué tan cercano es ese señalamiento de que en Nicaragua nunca ha dejado de operar eso que se llama seguridad del Estado, nunca ha dejado de operar desde las instituciones públicas constituidas en Nicaragua un accionar oscuro o subterráneo para acabar con enemigos políticos de la década de los 80? Bueno, esa es una realidad que lamentablemente ha venido sufriendo el campesinado, ha venido sufriendo la gente que participó en la resistencia y que prácticamente pasaron a ser enemigos públicos del gobierno, del Estado y han sido ejecutados de una u otra manera, reportados como muertes en combate por delincuencia común o entre ellos mismos que han muerto en esos combates, entre ellos mismos y no hay ninguna investigación profunda realmente de quienes participan en estos graves hechos de que se informe a las víctimas y a la sociedad sobre las razones o las formas en las que participaron operativos policiales e incluso del ejército de Nicaragua en estos discusiones o asesinatos que luego eran descalificados como bandas delincuenciales, como criminales, como que estaban en narcotráfico, bajo una serie de excusas que realmente son inaceptables para exigir la verdad de lo que ocurrió. El documental creo que es una contribución para la búsqueda de justicia, para la memoria de nuestro pueblo que tanto la necesita, para esa demanda que ha habido desde antes, incluso de abril del 2018, que pone en evidencia la represión sistemática que se ha vivido en el campo, pero también que pone en evidencia este actuar de las instituciones del Estado como la policía y el Ministerio Público para no investigar hechos graves, un ejemplo de ellos y creo que se ve en el documental es el caso de pantasma, conocido como la mochila bomba, en el que muere don Modesto Duarte, prácticamente con señas evidentes de tortura, hay testigos sobrevivientes como su hijo, su sobrino también, que dan cuenta de participación de agentes del ejército y ese caso no fue debidamente esclarecido, investigado, protegida a las víctimas por esta actuación que ya no era ni autónoma ni independiente del Ministerio Público, simplemente no se realizó la correspondiente investigación. Y esto es lo que ha venido dando pauta a una serie de actos criminales que han venido quedando en impunidad con el paso del tiempo y que hoy estamos sufriendo las consecuencias de esto, con realizaciones de crímenes que los vimos en abril del 2018, que se trasladaron del campo a la ciudad y vimos el sufrimiento de todo un pueblo, ya no solamente en el campo, sino todo el país ha sufrido por lo que pasó antes, por lo que pasó con Doña Elea, tan solo unos meses antes de la explosión de abril del 2018, cuando le matan a sus dos hijos y justifican como que ellos eran armados y se trataba tan solo de un niño de 12 años y una niña de 16 años. Entonces, el pueblo de Nicaragua realmente necesita conocer la verdad, necesita conocer que hay una investigación, que va a haber justicia y que esto no puede quedar en impunidad, como tampoco las muertes que se cometieron en abril del 2018 para acá. Y las que se siguen cometiendo en actualidad en el campo, porque siguen habiendo asesinatos selectivos en las comunidades, en las zonas rurales y casualmente son de líderes opositores o que han participado en diferentes movilizaciones. Elvira, yo recuerdo que hasta hace un poco tiempo se presentó algo que se llama el libro blanco del ejército, del actuar del ejército de Nicaragua y en ese documento, a propósito de lo que mencionaba Wendy, el caso de doña Lea Valle, fue a propósito, en esa contextura fue que se emitió ese documento. Doña Lea que perdió a sus dos hijos, una adolescente de 16 años y un muchachito de 12 y perdió a su marido que andaba, de acuerdo a la información, en un movimiento alzado en armas por temas políticos. Pero ese libro blanco, entre comillas, discúlpeme que lo ponga de esa manera, pero creo que hay que ponerlo en ese contexto, ese libro blanco justificó el actuar del ejército y como lo vemos en el trailer del documental, son operativos no para capturar a personas en el campo ni para llevarlos ante la justicia, sino que ha habido una pena de muerte implementada o implantada de facto en el campo porque difícilmente encontramos juicio en contra de personas que por cualquier razón deciden armarse y actuar en contra del gobierno, en contra del Estado o de lo que sea. Pero hay, según tu visión, Elvira, en ese libro blanco y en el actuar del ejército algo que coincida con la realidad y a propósito, insisto, ¿pena de muerte en el campo de facto es lo que estamos viendo en Nicaragua? Bueno, la verdad es que ese documento lo que trataba era de explicar algo que no tenía explicación hasta tanto no se haga una investigación seria y exhaustiva sobre cada uno de los casos que ocurrieron antes de abril de 2018 y bueno, ahora lo que corresponde también es una investigación exhaustiva de lo que ha ocurrido del 2018 para acá. Ahí hay una implicación de varios actores, hay una implicación del ejército, hay una implicación de la policía y ahora también desde el 2018 de los llamados grupos paramilitares que están activos y que están funcionando prácticamente en todo el país al servicio del gobierno. Ciertamente desde su llegada a la presidencia en 2007, Daniel Ortega construyó una serie de dispositivos de represión y de control social, de vigilancia social que incluía tanto las instituciones públicas como el ejército, la policía y otros ministerios, por ejemplo, el sistema de administración de justicia, pero además crearon aparatos paralelos de represión, pues los grupos de choque existen desde el 2008, los paramilitares en su forma inicial eran los llamados camisas azules que luego en el 2018 se transformaron en los grupos que vemos ahora cuando las masivas manifestaciones en todo el país rebasaron las capacidades de la policía y de los mismos grupos de choque. Entonces, lo que vemos ahí es que detrás hay una política y hay una voluntad de coerción, de represión de parte del régimen de los Ortega Murillo que está puesta en funcionamiento al menos desde el 2007 hasta la fecha y que en la medida que nos acercamos al 2018 incrementaban en términos de la cantidad de casos y la cantidad de violaciones a los derechos humanos. Hay una serie de casos que están ahí señalados y lo podemos ver también si lo revisamos en términos estadísticos. Y esto es así porque a partir del 2013 en Nicaragua se abrió un ciclo de protestas de movilización y de conflictos sociales. Muchos de ellos estaban localizados en las zonas rurales y evidentemente ese aparato de represión con todos sus dispositivos se puso a funcionar principalmente en las zonas rurales del país. Dice por acá un superchat de Marvel Slinger Soy admiradora de la doctora Cuadra me gustaría hacer como usted cuando sea grande así que le mandan a decir yo en un superchat doctora una admiradora suya que respeta su trabajo y lo que hace. Wendy hay documentado desde el 90 vos que trabajaste en el CENIT y ahora estás con Nicaragua Nunca Más el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más ¿Hay documentado suficientes casos y esos casos tienen los elementos que pesan para que los que han cometido los crímenes sean llevados a los tribunales en un momento en el que Nicaragua recupere su democracia y que se pueda aspirar a justicia de verdad? Bueno te puedo hablar desde mi experiencia en el tiempo que estuve en el CENIT el CENIT recopiló suficiente información con víctimas con testimonios incluso se realizaban visitas incito o visitas de campo en los diferentes casos donde habían ejecuciones y donde además lográbamos llegar se pueden revisar incluso los informes del CENIT de las ejecuciones ocurridas del 90 para acá cuando desarmaron a los grupos del FUAC y posteriormente todos sus dirigentes fueron ejecutados sin ningún tipo de investigación obviamente las demandas de justicia aparte de que nosotros como defensores de derechos humanos lo recordamos insistimos en que tiene que ser fundamental para todo proceso en el que Nicaragua requiera de un cambio para que esto nunca más vuelva a ocurrir también requiere de la participación y la demanda de las víctimas en los procesos de búsqueda de demanda de justicia y las víctimas son la parte fundamental en todos estos procesos es decir cada uno de estos casos se mueven con esta demanda de la víctima y con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil y de quienes acompañan estos procesos de búsqueda de justicia entonces creo que solamente sería posible bajo el proceso de transformación que Nicaragua necesita que Nicaragua requiere y que y que esto obviamente no inicia desde abril y es algo que nos tiene que quedar claros a todos esto no inicia desde abril empezó desde antes de abril empezó desde los 80 90 en actualidad es decir es un proceso muy duro el que ha vivido en nuestro país de violencia sistemática y necesitamos realmente sanar todos estos procesos pero estos procesos solamente se pueden avanzar si las víctimas tienen a satisfacción esta demanda de justicia y de reparación doctora Elvira Cuadra para finalizar hay según lo que yo puedo percibir y pues por mi experiencia como periodista pero también como ciudadano que nació y creció en la década de los 80 en un país en conflicto después en los 90 en la transición democrática ha dejado de operar según su visión esa terrible y temible seguridad del estado de Nicaragua me pregunto esto por lo que pasó después de que ganó Doña Violeta y mataron a una gran cantidad de ex-contras en las montañas incluso 380 ahí en la salida de un hotel de Managua es decir y después de eso a lo largo del tiempo pudimos ver que en el campo han seguido cayendo personas identificadas o como miembros de la resistencia en aquel momento los 90 2000 y ahora con el tema de la resistencia cívica a partir de 2018 vemos que hay operativos que tienen que ver con con eso que se conoció como la seguridad del estado o una o un actuar oscuro desde las instituciones armadas del país bueno mira hay denuncias y señalamientos desde hace mucho tiempo como digo que requieren una investigación a fondo el el aparato como tal es decir la seguridad del estado que era una dirección del ministerio del interior fue trasladado casi de manera completa casi intacto salvo algunas excepciones de unas ciertas personas y de algunas pocas oficinas se trasladó al ejército como la dirección de investigación para la defensa ha estado activa desde entonces habría que ver habría que verificar también qué nivel de responsabilidad tiene esa unidad del ejército específica en todas estas situaciones pero además qué responsabilidad tienen otras unidades del ejército porque en los testimonios y en las denuncias que se han hecho en diferentes momentos antes de 2018 y con lo que está ocurriendo ahora en este nuevo contexto pues se señalan también por ejemplo tropas del ejército que no son propiamente la dirección de información para la defensa y que habría que ver entonces quiénes son y qué nivel de responsabilidad tienen en ese tipo de actuaciones ¿verdad? Entonces realmente se requiere una investigación a fondo sobre la actuación de toda la institución como tal igual que de la actuación de la misma policía y de todo el sistema de administración de justicia que ha dejado a las víctimas y a sus familiares en la total indefensión y sin posibilidades de justicia Gracias doctora Cuadra gracias Wendy por habernos acompañado esperamos vamos a encontrarnos seguramente ese día 27 de junio que se lanza el documental en las páginas de expediente público ¿verdad? para que estemos pendientes Nicaragua Campesina La Nación Ajena 5 de la tarde de Nicaragua 7 de la noche acá de Miami 4 de la tarde de California ustedes saquen en Europa y en otras latitudes por donde les toca el horario la historia que no te contaron de los campesinos que lucharon en la resistencia nicaragüense historia viva que hay que tenerla cerca que hay que tenerla a la mano para que cualquiera de los que quieran defender las acciones criminales de la dictadura pues lógicamente estén claros de que ha habido siempre una mano oscura una mano perversa acabando con la vida de los ex resistencia y acabando con la vida de campesinos en nuestro país gracias Elvira gracias Wendy gracias Luis igualmente gracias vamos a ir a una pausa comercial les recuerdo 27 de junio 5 de la tarde hora de Nicaragua nosotros vamos a estar conectados también para que no se pierdan este documental que es verdaderamente cercano a lo que nosotros debemos saber sobre la resistencia sobre como los han matado como los han perseguido como los han aniquilado eso es historia que debemos de conocer de primera mano y no perdernos este trabajo no 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 no